Amigos de Fútbol Conecta, a mi lado me encuentro con Pablo Benítez, quien ha sido la figura destacada del partido. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes, todo bien. Comentanos acerca de los goles que metiste. Nada, por fin se me dio. Venía buscando desde el principio. Como todos saben, un delantero vive de eso, vive de goles. Y por suerte y gracias a Dios hoy se me dio eso. Muy bien, sabemos que venís desde Paraguay. ¿A quiénes me han dedicado estos goles? Sí, sí, soy paraguayo. En especial a mi padre, como dije en la otra entrevista. Que está internado ahora mismo y nada, le mando un saludo. Y esta victoria y los goles le va a parar. Bueno, los jugadores, como todas las personas, tienen problemas. Sin embargo, en la cancha se tienen que olvidar de todo. Sí, como toda persona tenemos problemas. Pero eso tiene que terminar al entrar ahí en la cancha. Y bueno, hoy se vio reflejado eso y gracias a Dios llevamos la victoria. Muy bien, ¿qué le decías a los chicos que fueron parte del equipo? Nada, unos guerreros, mis compañeros. Para eso todos los días nos matamos, como se dice en la práctica. Y bueno, esperemos seguir así por este camino. Muchas gracias, Pablo. Mucho éxito. Dale a usted. Compartir tu talento en todas partes del mundo. Promocionar tus fotos, tus videos, tus jugadas, tus mayores logros. Solo aquí, en Football Connect.